El Tribunal Electoral de Misiones oficializó la adjudicación de bancas legislativas tras los resultados de los comicios celebrados el pasado 7 de mayo. De esta forma, se confirmó que el Frente Renovador de la Concordia obtuvo 14 bancas, el Frente Juntos por el Cambio 5 y el Frente La Fuerza de Todos 1. En ese sentido, recordamos que el Intendente de Capiobí, Alejandro Arnold, asumirá su cargo como diputado el próximo 10 de diciembre. Y también se oficializaron los concejales electos de los distintos municipios. En Capiobí, asumirán cuatro ediles del Frente Renovador, Mirta Susana Fogel y Mario Daniel Freiberger del Sublema Siempre Cerca de la Gente, Oscar Vogt y Noelia Civils-Bouchard del Sublema Juntos Sigamos Creciendo, y Rosemary Miller, integrante de la lista Juntos Podemos Cambiar de Juntos por el Cambio. En Garboapé, también asumirán cuatro concejales del Frente Renovador. El Sublema Juventud Renovadora del reelecto Intendente Smith estará representado por Gustavo Sonnebald y Marta Ortellado. Del Sublema Experiencia y Juventud Unidos asumirá Mario Olque, y del Sublema Renovar para Mejorar, que postulaba como intendente a Roberto de la Corte, ingresará Esteban Benítez. Y representando a Juntos por el Cambio de la lista Un Cambio Responsable, el quinto concejal de Garboapé será Ubaldo Benítez. En Puerto Leóni habrá cuatro concejales del Frente Renovador, todos del Sublema Humildad, Respeto y Trabajo del Intendente Electo Elvio Rivas. Serán César Niemann, Astrid Mabel Monzón, Fabián Valdés y Sofía Balmaceda. El quinto lugar será ocupado por Jessica Zaval del Sublema Apostemos al Futuro del Frente Amplio. En Puerto Rico, donde se renovaban cuatro bancas, se confirmó el ingreso de tres concejales por el Sublema Unidos Estabueno del reelecto intendente Carlos Cott. Asumirán Sergio Hippler, Carmen Dieminger y Jonathan Vega. El cuarto lugar será ocupado por Walter Heck del Sublema La Fuerza del Cambio, del Frente Juntos por el Cambio. Finalmente, en Ruiz de Montoya, el Sublema Honestidad y Trabajo del Intendente Vogel estará representado con tres concejales. Fueron reelectos Brian Aveck, Leanny Wegner y Pedro Alice. Por el Sublema Coincidimos para Crecer, asumirá Rafael Sueri. Y la quinta banca de Juntos por el Cambio será ocupado por Alejandro Horacio Miller, del Sublema Juntos Sumamos Más, que postulaba como intendente a Hermindo Putguri.